En este vídeo os vamos a enseñar cómo cargar una pipa de la mejor forma para que podáis fumarla tranquilamente, no se os esté apagando continuamente y que esta experiencia de la pipa no sea un tormento. Efectivamente, lo has dicho muy bien porque, joder, depende de cómo la cargamos, al final estás fumando horrible, o sea, es horroroso. Totalmente. Así que, Quique, pues no sé, ¿qué te parece? Sí, ahora empezamos. Yo es que de cuando empezaba a fumar en pipa, recuerdo, era de lo más horrible, el hecho de encenderla y o tiraba mucho o no tiraba nada, porque al final se basa en, tienes tu pipa, la vas a cargar con tabaco, vas metiendo el tabaco y lo importante es que lo enciendas y pues ya puedas disfrutar, ¿no? Eso es lo que creemos las personas, ¿no? Cuando empezamos en el mundo de la pipa. Se supone que tiene que tener tiro y que, pues eso, le das y funciona. Eso es. Pero la realidad es muy distinta y muchas veces te la quieres encender y también puede ser que el tabaco sea muy nuevo, muy fresco, tenga mucha humedad y entonces no genere chimenea y se quede ahí como un pegote y eso también hay que valorarlo, se apaga, no llega a prender bien o que esté demasiado, demasiado seco y no hayas metido el tabaco muy de la forma que os vamos a explicar ahora y estás fumando que parece que, bueno, se va a quemar la pipa porque hay huecos, porque... Bueno, un completo desastre. Así que, papá. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar. Al final hay que pensar que la pipa está dividida, la dividimos en tres partes, tres partes, como tres tercios, ¿no? En el primer tercio, Quique, deberíamos de poner el tabaco como muy suelto, muy... Vamos a empezar, si quieres, lo vamos haciendo poco a poco. Vale, pero antes que nada, deciros que en nuestra web, cigarspeciales.club, podréis encontrar las pipas de brezo de nuestra marca, también nuestras pipas de espuma de mar y un sinfín de artículos que seguramente os son muy útiles. Pero venga, vamos al vídeo que es lo importante. Pues comenzaríamos, cogeríamos tabaco, sin apretar lo meteríamos con cuidadito, simplemente apoyando el dedo, simplemente apoyar, nada más, para que no haya tampoco muchos huecos, sobre todo, pues esos pequeños ramitas más largas que vayan entrando y que vaya simplemente suave. Y aquí tendríamos ya un tercio como una base muy esponjosa, con muchos poros, muchos huecos, para que poco a poco el segundo tercio tire bien la pipa, que eso es súper importante. Esta es la base, así que... Y aquí como un pellizco, ¿no? Exacto, exacto. Una cantidad, pues que sería, si alguien lo quiere pesar, sería un gramo, más o menos. Bueno, lo puedes poner el tabaco aquí, pero bueno, nosotros aquí lo tenemos cómodo, pero efectivamente puedes poner aquí, como hace Quique, que Quique además es una cosa que me gusta mucho. Yo lo hago, a ver si lo veis, bueno, no sé si se enfoca bien, pero bueno, yo lo hago de esta forma, porque le crea un arco, o sea, un círculo superior, y luego es mucho más fácil que todo acabe dentro, porque puedes hacer así, bueno, son cosas que vais desarrollando a medida que vayáis fumando. Y, exacto, luego el segundo tercio, ya el segundo tercio, ya lo que haríamos sería, apretaríamos, pero un poquito, no, tampoco en exceso, porque seguimos, ¿sabes? Ese pequeño punzamiento, un poquito, sin más, apretaríamos un poquito más, un poquito más, que tenga un poquito más de textura, ¿no? Y seguiríamos teniendo ese filtro fino, que abajo es muy poroso, que arriba ya es un poco medio, y ya quedaría un poco culminar lo que es la pipa con el último tercio llenado, ¿no? Ya, el tercero. Y aquí, aquí sí que necesitamos lo de Quique, que eso es importante, y aquí ya lo que sí que hay que hacer, aquí sí que hay que apretar, aquí meteríamos el tabaco, llenaríamos la pipa, una vez que la llenamos, podemos seguir metiendo tabaco, y incluso ya podríamos, fijaros, aquí realmente es el tercio que más cantidad de tabaco tiene, ¿no? Porque va más prensado. Eso es, incluso se puede utilizar el atacador también para apretar ya. Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es para que la pipa, para que tenga el tiro que tú crees adecuado, pues a la vez que vas a aspirar y hace ruido, pues apretaríamos. Muy importante, no por apretar, apretar, porque llega un momento que te has pasado y tienes que volver a empezar, o sea, tienes que, tiene que haber tiro siempre, hasta que la pipa ya tendría el tiro adecuado. Sí, y lo que iba a decir es que, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué el primer paso, el primer tercio es como muy vaporoso, no está nada prensado? ¿Por qué el del medio está un poco más y el último está bastante prensado? Muchos diréis, bueno, pero es que si aprietas al final, pues todo se va a prensar, ¿no? Pues no, realmente, claro que va a afectar esa fuerza, ¿no? Esa prensa aquí, va a aplastar todo, pero el no haber apretado lo de abajo va a generar que, pues esto sea, ¿no? Una entrada de aire, bueno, realmente sería al revés, entra por aquí el aire, la parte más dura es donde se va a crear la brasa, donde va a ser como el leño, ¿no? Que está en la chimenea encendido y va dando calor, va prendiendo, ¿no? Lo demás. Ese leño sería la brasa, que sería lo más rígido. Después tenemos gradualmente, gradualmente, hacia lo más vaporoso, hacia lo más menos prensado, que eso va a hacer que el caño, que el tiro, pues aquí, entre el aire, prenda lo que es la brasa y pase el humo sin ningún problema. Tire súper bien, o sea, se genera aquí el calor, va quemando el tabaco, pero el tiro es muy, muy agradable. Y luego, una de las cosas también muy importantes a la hora de elegir el tabaco, cuando cogemos el tabaco, los trozos más gruesos, podemos incluso escarbar fácil, los trozos más gruesos los meteríamos abajo como el leño gordo y el picadillo fino, fino, al final lo ponemos como para encender, ¿no? Y es como una hoguera, pero al revés, o sea, al revés, o sea, y entonces encenderíamos lo que son todos los pequeños trocitos más pequeños que hemos seleccionado apartado, para hacerlo incluso mejor, y eso enciende muy rápido y luego los leños, se supone, o los trozos más gruesos harían de leños de la hoguera y estarían abajo. Y sería un encendido y una fumada y una carga absolutamente perfecta. Eso es. Y bueno, eso sería lo correspondiente un poco a lo que sería la carga de la pipa, que luego hay otros tipos de tabaco, por ejemplo, también tendríamos los flake, que es como una lámina, como si fuera un chicle, una lámina así. Por ejemplo, este tabaco que os hemos mostrado aquí está bastante... Vamos a ver si os lo puedo mostrar un poquito. Bueno, más o menos lo veis, ¿no? Bastante desmenuzado. Está muy desmenuzado. Este es un poco el corte ideal, ¿no? Para que podamos hacer esta carga fácil. Y cuando, por ejemplo, es el flake, pues lo mejor, lo más recomendable, realmente es desmenuzarlo por completo, porque si es muy duro, incluso lo que comentabas, ¿no? También existen cubitos, también existen unos cortes más gruesos. Eso ya depende de cada uno si quiere que la fumada tire mucho más o tire menos. Que eso lo iréis aprendiendo con el tiempo, la gente que todavía estáis empezando. Porque a veces quieres que la fumada vaya un poco resista, pues para que te dure muchísimo más. O a veces quieres que vaya más rápida porque quieres fumar y fumar y fumar y pues acabar antes, ¿no? O sea, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de cargar, pues que esté bien desmenuzado y lo de la humedad. Exacto. Y en estos vídeos os iremos poco a poco mostrando todas esas formas de fumar para que hagáis que el mundo de la pipa sea cada vez más divertido y sea muy fácil para todo el mundo. Totalmente. Eso es lo importante. Así que nada, papá. Lo dejamos por hoy. Cualquier cosa, sugerencia que queráis que hagamos en este canal, por favor, dejárnosla en comentarios, darnos like y si queréis compartir este vídeo, estaremos encantados. Hasta la próxima.